Bienvenidos a Charada. En el Perú, actualmente se están llevando a cabo varios proyectos que tienen como objetivo impulsar el desarrollo del país, y situarlo como una potencia mundial en diferentes aspectos. Pero estos proyectos monumentales que se vienen concretizando, demuestra que la economía del Perú camina en cuerda separada, y no quiere detenerse en su crecimiento, muy a pesar de la mala fama de los políticos peruanos, y esto sorprende al mundo, como lo diría el analista político Víctor Andrés Ponce. Cuando uno mira la economía y la sociedad en el Perú, uno dice, algo está, algo diferente pasa. La economía se resiste a embarcarse en este camino de pesimismo y autodestrucción. Los políticos, y a pesar incluso del gobierno de Pedro Castillo, no han logrado modificar las columnas principales del estómago económico, y esto de alguna manera ha generado una intercia que hace que en el mundo nos empiecen a ver como una potencia mundial, como una especie de milagro económico, que a pesar de su crisis política, continúa todo vapor. Algunos de los proyectos más destacados que harán del Perú líder regional. Uno, mejora de la infraestructura. Se están realizando importantes inversiones en infraestructura, como la construcción y modernización de carreteras, puertos, aeropuertos y sistemas de transporte público. Esto contribuirá a facilitar el comercio y aumentar la conectividad tanto a nivel nacional como internacional. El desarrollo del puerto de Chancay, este megapuerto, ha generado toda una serie de comentarios en Chile, en Argentina, en cualquier parte del mundo. Pero, de pronto, luego de haber derrotado el golpe de Pedro Castillo, de haber informado el Estado de Derecho en el Perú, a pesar de esta crisis política, han empezado a surgir noticias realmente espectaculares en términos económicos. El destrave del proyecto Chalimochi 2, el destrave de la tercera etapa de Chalimochi, el destrave de más que cintas 2, el avance en los puertos de la modernización de los puertos de Chávez, trenes, carreteras, en fin. Lo cierto es que en el mundo, y sobre todo en Chile, se empieza a decir que hay 10 o 15 megaproyectos que van a transformar al Perú en una potencia mundial. 2. Desarrollo de energías renovables. Perú está apostando por el desarrollo de energías limpias y sostenibles, como la energía solar, eólica e hidroeléctrica. Estas iniciativas ayudarán a reducir la dependencia de combustibles fósiles y a mitigar el impacto ambiental. 3. Promoción del turismo. El turismo es una de las principales fuentes de ingresos para Perú, por lo que se están implementando programas para promover destinos turísticos menos conocidos, así como el turismo sostenible y responsable. 4. Fomento de la innovación y la tecnología. Se están incentivando la investigación, el desarrollo tecnológico y la digitalización en diversos sectores económicos, lo que permitirá a Perú ser más competitivo a nivel global. Estos y otros proyectos están ayudando a sentar las bases para que Perú pueda consolidarse como una potencia mundial, en diferentes ámbitos en un futuro cercano. Es emocionante ver cómo el país avanza y se prepara para un futuro próspero. ¿Y a ti, qué te parece? Deja abajo tu comentario y dale un like y suscríbete. Gracias por tu atención, hasta la próxima.